Maldata School vuelve de Sirapera Asturias para presentar en primicia de algunos de los temas grabados en Nueva York que van a salir en el show nuevo disco en marzo de 2017. Tarán del viernes 2 al domingo 4 de Adviento una Viles y Shon y Mieres de la mano de la cooperativa El Ñero. Más información en el Facebook de la cooperativa El Ñero.